Cualquier actividad en la vida, usted tiene que planearla. Y generalmente se hacen planes desde una agenda por la mañana hasta un programa para construir tu casa. Usted tiene que saber si va a hacer tu casa, cuántas habitaciones tiene, cuántas personas van a vivir. Pero eso vale también para los países. Los países tienen que contar sus habitantes y llevar a cabo los censos de población. Contar las personas que viven en una nación. También hay que plasmar en un plano el área geográfica y geopolítica de esa nación para saber cuántas personas van a vivir en esa área geográfica. El censo es para contar las personas y clasificarlas. Y las áreas geográficas se estudian por una ciencia que se llama cartografía. Que es lo que nosotros conocíamos en el pasado como los mapas. Vamos a hablar con el ingeniero Juan Ruiz, que nos va a ayudar a entender más la importancia de la cartografía. Juan, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿qué es cartografía? ¿Es una ciencia o una técnica? Es una técnica, aunque las ciencias asociadas que tiene como geodesia, pero realmente es una técnica que lleva lo que es la concepción de los planos topográficos, cartográficos, que hemos tenido siempre, a sistemas de información geográfica, espacial, sumamente digital, es todo informático, y donde la topografía se asocia a mucha información, que se llama data espacial, metadata, y permite visualizar el territorio poniendo en la pantalla diferentes capas, eliminando... Los satelitales de un cambio radical a la cartografía. Anteriormente eso se hacía manualmente. Sí, eso sería más geografía. Anteriormente, como es la que tenemos actualmente en el país, que es de los años 60, se basaba en un apoyo de campo mediante una triangulación de bases, que permitía que con vuelos fotogramétricos de zuruloide, lograban sacar por estereoscopía, por curva de nivel y eso. Entonces, ahora ya esa topografía gravitatoria, porque ya no se usa, nosotros nos basamos en los satélites y hacemos proyecciones elipsoidales de lo que es el territorio, con un geoide que nos permite... ¿Y es el único tipo de cartografía, el satelital? ¿No hay varias? No, es el único. Lo que pasa es que se empata con la topografía clásica de estación total, la que siempre hemos visto, mediante la confección de un geoide del país, para que las alturas ortométricas coincidan. Entonces, pero es satelital, no hacen falta bases, si se quisiera. En cualquier momento, en cualquier futuro, podríamos establecer los mismos puntos a través de la red de satélites. ¿Existe ya una cartografía de la isla de Santo Domingo y sobre todo de la media isla República Dominicana? Sí, lo que pasa es que es una cartografía analítica de los años 50-60. No se ha hecho más. El proyecto que tenemos de la cartografía de todo el país a través de las Fuerzas Armadas ha venido... ¿El Instituto Cartográfico de las Fuerzas Armadas? Ellos son los que están lanzando este proyecto, que somos... ¿Existe un proyecto? Sí, adjudicado y ya incluso puesto un presupuesto en el 2013. O sea, el presidente... ¿Está presupuestado? Sí, claro. Está licitado, contratado y entró en el presupuesto del 2013. En el 2012 se contrató. ¿Se comenzó ese trabajo? Y se comenzó, claro. Lo que pasa es que va lento porque todavía no han... El préstamo, los fondos todavía no se han habilitado. Vamos a hablar del financiamiento, pero antes quiero preguntarle. La cartografía de la República Dominicana, ¿quiénes son los principales usuarios en el gobierno de cartografía? Ok. Fíjese. La cartografía es como un flujo sanguíneo en un cuerpo. Todo el mundo se alimenta de ella. Todo el mundo. Es integral. Claro. Le voy a explicar un poquito. La cartografía la va a usar no solamente la cartografía topográfica, sino con todos los sensores. Porque la cartografía no son solamente unos sensores en avión de LIDAR para capturar la forma del terreno, sino que se hace mucho trabajo con sensores adicionales, también aéreos o terrestres, que informan esa cartografía. Entonces tiene muchísima data. Esa data la terminan usando un catastro para poder realizar su catastro y todo lo que conlleva el mismo. La terminan utilizando el INDRI, riegos, presas, cuencas hidrográficas, etc. La terminan utilizando la policía. La terminan utilizando todos los ayuntamientos para el Ministerio de Planificación. ¿Se usa en las fronteras? Claro. En la frontera la cartografía tiene un ITNI especial de lo que es borde fronterizo, que está incluido por cierto... Se usa en salud pública y en el 9-11. En el 9-11 es donde hemos estado trabajando este tiempo, dándole plataformas cartográficas de ortofoto. Nosotros hemos visitado algunas montañas aquí y quería preguntarle si la tarografía, además de darle el plano, digamos el plano básico, te da las alturas del país. Claro, claro. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en Cambita hay una placa que dice 1920, que los americanos pusieron en Resolí, en un fuerte que ellos tenían, dando la altura que había ahí, pero te hablamos del 1920. Esa ciencia es vieja. Sí, claro. Eso es geodesia. Pero ya no se usa eso, se usan los satélites. Y para transferirlo a la altura asociada a las estaciones gravimétricas se hace geoide. Un poquito complicado, pero ya eso se superó un poco. Ya uno va con un GPS RTK y conoce cualquier punto, en cualquier sitio al centímetro. ¿Con quién contrató el gobierno en el 2013 la cartografía de República Dominicana? En el 2012 con un consorcio dominicano español y en el 2012 el presidente Daniel Medina. Y en el 2013 fue incluido en el presupuesto ya, pero los préstamos no están aprobados. ¿Usted no se ha conocido en el Congreso? No, todavía. ¿Desde el 2013? Ajá. Y cuando usted habla de aviones que vuelan, ¿cada cartografía para cada cosa es un trabajo diferente? Correcto. Tú llevas sensores de todo tipo en el avión. La que vamos a hacer es topográfica. Llevamos sensores ópticos, cámaras y LIDAR, láser masivo. Pero luego se asocian lectores, por ejemplo, para medio ambiente, para completar cartografía medio ambiente, con infrarrojos, con sensores térmicos, para minería, con sensores electromagnéticos, y luego con trabajos de campo, que se asocian a trabajos de campo para informar mejor la cartografía a catastro o a diferentes instituciones. Porque son todas las que los usan. Y realmente es el vehículo de unión de lo que son los planes territoriales, los planes urbanísticos, con lo que son los planes de los ministerios de transporte, de los ministerios de electricidad, de alcantarillado, etc. Se concilian los planes de desarrollo de infraestructura con los urbanísticos a través de esta cartografía. Justamente en esa dirección iba a ver la relación y la utilidad de hacer esta actualización cartográfica en relación al proyecto de ley de ordenamiento territorial que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Es fundamental porque para hacer una buena ordenación territorial tienes que analizar muy detalladamente tu territorio. Y además los planes de infraestructuras, de avenidas eléctricas, de avenidas viales, de desarrollos de toda índole que tienen diferentes ministerios, de temas turísticos. O sea, el urbanismo, planificación territorial se basa en poner de una muy buena... ¿Debe hacerse previo esta actualización antes que aprobar la ley o puede ser confundida? La ley es un concepto, se puede aprobar, una ley del suelo se puede aprobar, pero para que luego los instrumentos salgan efectivos, sin una buena cartografía, bien informada, van a ser muy deficientes y van a tener colisión. ¿Ustedes comenzaron ya o están esperando la aprobación? Hemos comenzado porque hay instituciones que lo demandan, como ha sido el 9-11, en la frontera... ¿Y ya hubo erogación de fondo? No, todavía estamos... ¿Están por cuenta de ustedes? Sí, están por cuenta nuestra. ¿Ese procedimiento es exacto? Sí, muy exacto. Además, con unos sistemas de control que te permite saber si todo lo que tienes es exacto. Y el error, digamos que es el que pueden producir los satélites, que algún día se desajustan los satélites. Mientras tanto, no hay error. ¿Incluye toda la isla o algunas localidades? Incluye solamente Replica Dominicana, no Haití, aunque el geoide debería sacarse en toda la isla, porque es el ajuste del nivel marino, de la superficie competitiva gravitatoria, y debería ser toda la isla. Ahora, el contrato es solamente Replica Dominicana. Bien. Ingeniero, usted es director técnico de ese proyecto, de la nueva cartografía. Realmente, ¿qué se le puede decir al legislador para que entienda la importancia que eso tiene para el país? Y que eso no representa o que representaría avances importantes en muchísimas áreas de desarrollo, inclusive los presupuestos. Se pueden hacer con una cartografía más exacta. Claro. Pedirle quisiera un ejercicio de análisis, aunque sea unos minutos, en que viera cómo va el arma tan poderosa para cualquier institución, obras públicas, medio ambiente, el ejército, la casa, los acueductos, playas, la CESTUR, todo el Ministerio de Agricultura, todos tendrían una herramienta extremadamente poderosa para ellos planificar, organizarse, presupuestar, proyectar. El sector privado, además, va a sentir la seguridad, porque una de las cosas muy potentes que tiene es que se va a llevar ya, de una vez, de un golpe, se lleva la problemática de mensura catastral en el país. Que sabe que tenemos muchos problemas con los predios. Entonces, eso ya lo sitúa de golpe. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo de conciliación, pero lo arregla. Y eso va a permitir también que los inversores conozcan mejor y con más seguridad un territorio y puedan decidir invertir o hacer proyectos y tomen decisiones. Entonces, a nivel, bueno, quizás, una particularidad muy interesante es que en Catastro, una buena cartografía, debería de subir la recaudación por patrimonio. En el Reinoamericano estamos como en un 5% de las recaudaciones totales. El promedio de América Latina es un 10% y en los países más desarrollados llega hasta de un 17% a un 20%. O sea, que a nivel de recaudación fiscal es poderosísimo también. Es un efecto impresionante. Y no digo que cambie ninguna ley de gravamen. Con la que hay, la optimización del control del fraude o de la falta de registros pasaría de un 5 a un 10 aproximadamente suele ocurrir. Entonces, usted mencionaba que en el año 2013 estuvo una partida presupuestada para la ejecución de ese proyecto. En los sucesivos años, hasta ahora, ¿no ha habido partida presupuestada para continuar los trabajos? No, porque ya no la han repuesto. Acá obedecido eso. ¿Tienen alguna idea? Esto, no sé, no, yo ahí no te puedo decir que ha podido ocurrir. Pero, sin embargo, sí que durante esos años cuando nos han pedido dar asistencia a diferentes instituciones, sobre todo en los 11. No es falta de conciencia de parte del legislador no entender que inclusive con una buena cartografía aquí se podía lograr inclusive bajar mucho presupuesto en medio ambiente, en obras públicas, en INAPA, en las aguas, en los ayuntamientos, en lo urbanístico. Porque a veces ustedes pueden tomar hasta un punto en una ciudad, ¿verdad? Claro. La información geográfica disponible permite a las instituciones y al sector privado porque sería accesible a cualquier persona. Es decir, que ningún valor es costoso por lo otro que te va a ahorrar. Claro. Tú tendrías una topografía de calidad para un diseño constructivo. O sea, escala de 2000 con precisión centimétrica. Eso te permite hasta desarrollar cualquier proyecto de golpe. Entonces, no solamente economía, sino velocidad y certidumbre de lo que estás haciendo y conciliación con todos los... Está el registro de título y la parte inmobiliaria incluida ahí. ¿Ustedes le darían ese informe? Nosotros estamos ahora, nuestro contrato es la cartografía topográfica de las Fuerzas Armadas y luego esa se la asocia, se le va poniendo cartografía adicional, o sea, data adicional y entonces se hace para cartografía, para mensura, para catastro, para... Resolvería el problema de duplicidad de títulos, del linde y esas cosas. Eso es de golpe, César. Si usted quiere añadir algo, adelante. Que hagan conciencia, aunque me consta que lo tienen porque así fue su voluntad en el índice del gobierno, pero que retomen este asunto porque va a ser un antes y después en República Dominicana a la hora de funcionalidad institucional y todo. Bien. Ingeniero Juan Ruiz, director técnico del proyecto de modernización de la nueva cartografía del país, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias.